Te pasas a ritmo, te duermas como se estira, con piernas de bello Las almas deseen la boca, después mueves el limón Levantas siempre la copa, bebiendo la mentira Y tu novela, de esta novela, de esta novela Las almas deseen la tiración, mambo, tequila Mambo, tequila, mambo, tequila Mambo, tequila, mambo, tequila Después de ese mundo en el lado, te colocas el paladar Te sientes muy animado, si no estoy para bailar Y bailando con la vida, saboreas tu libertad Y a vivir en tus otros días, no dejes de disfrutar Y tu novela, de esta novela, de esta novela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!